Numa nube negra Mi asfalto enciente ¿Dónde estaré? ¿Qué se prometió? Soy el precio del temor Reino de ignorancia, cruel obstinación Funda la esperanza desde el vientre Así que siente calma O borra sin razón El dolor se instala paciente ¿Dónde estaré? ¿Qué se prometió? Soy el espiego y vinte ¿Cómo dejaba mi asfue? Puse el error Cándome el corazón Pude haber fijado al mar Toda mi atención En tu amor 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 No puedo hablar En el amor Hacerla En tu amor Pues no necesitamos Pude haber fijado en el mar toda mi atención en tu amor, en tu amor. Puede ser mi ángel o esta fe que me hago de afuera y me salgo a Señor. Pude haber fijado en el mar toda mi atención en tu amor, en tu amor. Gracias. Hacemos. Natasha Traumann, la genia, la amamos muchísimo y queremos mucho.